Dentro de las instituciones que de la par con turismo se unieron a la referida jornada, se encontró Politur y los cayuqueros del Caribe. Con relación a la jornada de limpieza de la laguna de Don Gregorio, el director provincial de turismo, Lendi Reyes, ofreció los detalles. Esta jornada es para que las personas se pueda hacer un trabajo de concientización al cuidado del medio ambiente y de que sí tenemos propósitos buenos con nuestra laguna, no solo de kayak sino también de pesca, como había hablado con mi gran amigo Ariel y otras diversiones alrededor del área. Les exhorto a las personas de que a la hora de usted tirarle una basura debe pensar que ese desecho sólido va a durar muchísimos años en el mundo y va a contaminar a muchísimas personas. Por lo tanto, yo entiendo que nosotros tenemos que empezar desde la casa, concientizando a los niños, a la familia, a las escuelas luego y nosotros lo que queremos hacer es este operativo de limpieza más con el objetivo de que las personas puedan hagan conciencia con el tema del medio ambiente. De su lado, el joven Ariel Durán, quien preside los cayuqueros del Caribe, indicó que sus botes también son utilizados para penetrar en zonas donde se hace difícil recoger las basuras y puso como ejemplo la laguna de Don Gregorio. Uno de los manantiales más hermosos que tiene la provincia de Peravia, específicamente la provincia de Nizao. Nosotros vamos a estar realizando, como la basura por lo regular llega por el viento o por las aguas de lluvia, se depositan en el lago y se quedan enredados entre los matorrales, entre la biodiversidad. Nosotros vamos a utilizar los kayaks, que es nuestro deporte, y vamos a acercarnos en todo el perímetro del lago para recoger la basura y retirarla de este paraíso. Nosotros exhortamos a la juventud que a la hora de consumir productos que contengan plástico, dispongan de ellos de la manera adecuada, lo inserten en un zafacón y traten de no contaminar el medio ambiente. Al final de la jornada de la empieza, con motivo al Día Mundial del Medio Ambiente, los participantes disfrutaron de un paseo en kayak en la laguna de Don Gregorio. Día Mundial del Medio Ambiente